En pocos sitios compro pan. En Madrid hay una tienda en Tirso de Molina que siempre que paso aprovecho. Ellos dicen que traen el pan directamente desde Lugo a Madrid y todos los días. Tienen también empanadas que rondan sobre los 17 euros más o menos. Yo me suelo pillar un cuartito o si acaso. Vengo poco porque no me pilla cerca de casa y más o menos siempre compro el mismo pan. Mira, este pan es el que compro. Esta es la panadería, pero siempre que vengo al lado tiene lo que llaman la taberna gallega. Así que vamos a probar una empanada. Este trozo cuesta sobre 4 euros. Yo me la pillé de bacalao. Y rollo está que tiene el borde muy blandito, o sea, que te comen la empanada entera. Que yo lo que vengo es a comprar pan, pero como vengo solo, aprovecho. Lo que vengo es a comprar el pan, pero ya de paso a veces entro y me tomo un cachito de empanada y ya tengo el aperitivo apañado. Así que con pan y empanada ya tengo el día. Nos vamos para casa. Que tengáis un día súper fenomenal.